Bueno, hoy nos encontramos en el municipio de Moncagua con el alcalde Adilio Torres. Bueno, entonces aquí pues queremos conversar este día, esta mañana, pues porque nos contaron allá en Quelepa, pues de este lugar, de este bello lugar. Y nos gustaría que nos contara un poco sobre aguas naturales, estas piscinas y estos, cómo ustedes están trabajando con el turismo relacionado con este turicentro El Capulín. El Capulín. Bueno, muy buenos días. Antemano agradecerles por la visita y agradecerle también a esa gente que en Quelepa les dijeron que estaban estas bellas piscinas aquí en Moncagua. La única en la zona oriental que es térmica, es natural. Este turicentro había estado abandonado por mucho tiempo. En esta nueva administración nosotros hemos decidido darle una nueva imagen, una nueva vistosidad para poder atraer más al turismo a lo que es el municipio de Moncagua y a nuestra bella piscina El Capulín. Esta, digamos, al hablar de turismo, pues vamos a hablar a nivel nacional, ¿no? Y es un lugar donde ustedes pues pueden aprovechar al máximo con el Ministerio de Turismo. No sé si hay algún contacto con ellos. Estamos trabajando de la mano con Mitur. De hecho, también estamos en contacto y de la mano trabajando con la nueva administración, o la nueva modalidad del Ejecutivo, de trabajar con lo que es el DOM, que es la oficina de obras municipales, donde también hemos hablado con ellos que nos colaboren en reestructurar, en remodelar por completo lo que es el turicentro El Capulín. También una canchita de fútbol aquí, toboganes, restaurantes, un food court solamente que se encarguen nomás de la comida en este sector. Trabajando también con la comunidad entera, hablándoles a los que no han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros, que se vengan. La seguridad, estamos trabajando de la mano también con lo que es el plan de seguridad en todo el municipio. Y Mitur ha sido una de las entidades gubernamentales con quienes ya nos pusimos en contacto también y vamos a estar trabajando. Este es el inicio de una ruta turística que estamos ya elaborando en el municipio de Moncagua. Aquí también hemos propuesto de poder tener un mirador en el cerro, que es poner este turicentro en el mapa a nivel mundial, digamos así. Entonces tenemos la ruta turística comenzando de aquí, yendo para el cerro, un mirador, restaurante. El cerro se llama, así se llama, el cantón El Cerro, así se llama. Y entonces tenemos esa idea, tenemos ese plan. Ya lo presentamos a Mitur, lo hemos presentado también a las obras municipales para trabajar en conjunto con ellos y poder atraer el turismo a la zona oriental y traerlo para acá, para Moncagua. Bueno, don Adilio, gentilmente, pues él nos ha atendido, ha venido hasta aquí, hasta el turicentro. Pues hicimos una llamada, hicimos un contacto y pues con la oficina de comunicaciones de ustedes, pues hemos hecho este contacto. Y gracias por aceptar nuestra invitación de Así es mi gente TV, acá en Washington. Y pues nosotros como corresponsales en El Salvador, pues aprovechar también esta parte de turismo y contarle a nuestra población, pues que este lugar, pues está abierto al público y que pueden buscarlo hoy con las vacaciones, pues esto va a estar abierto, me imagino, don Adilio. Sí, sí, esto va a estar abierto. Contarle un poco de la historia del turicentro. Este turicentro fue elaborado por gentes nativos del municipio de Moncagua. A todos aquellos moncahuenses que nos visiten, ellos entran de gratis. Es así porque esto se creó para el pueblo y con manos de obra del pueblo. Entonces, esa modalidad no se va a cambiar, ¿verdad? Así que todo moncahuense viene a visitarlo y entra de gratis y puede disfrutar de este bello turicentro. Bueno, coméntenme, hemos hablado de todos los proyectos y toda esa cuestión, pero ¿qué tiene de atractivo, digamos, el turicentro? Bueno, porque he visto unas cuevas y es un agua natural, es un agua que está corriendo. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, lo mejor que tenemos es lo natural. Aquí estas aguas no tienen lejilla, no tienen ningún tipo de químico. Esto es natural completamente. Muchas de las personas que nos visitan desde toda parte de El Salvador vienen muchos con la idea de que estas aguas sean terapéuticas. Esta agua viene de base del volcán, entonces muchas personas han venido aquí y vienen a hacerse terapias en las cuevas. Además de las cuevas, también hay un mito de las cuevas ahí, de que todos los novios ahí se crean. Así que eso es otra atracción que tenemos aquí. Muchas de las personas, como digo, de la tercera edad, también nos han visitado desde San Salvador, desde Santa Ana, de Metapán, y vienen con esa idea de crear en las personas de la tercera edad una fuerza más a los músculos, a sus coyunturas de huesos. Entonces, tiene todo ese atractivo, que es que mucha de la gente puede ser las razones que nos visitan. Además de ser lo más principal, como digo, natural, sin químicos, es lo único que tenemos aquí. Don Adilio, cuéntenle a nuestra población y a la gente que nos está viendo, cómo llegar a este turicentro. Bueno, la manera de cómo llegar, viniendo por la calle Panamericana, digamos, si vienen de San Salvador, llegan al periférico Gerardo Barrios, que es la nueva calle que tenemos aquí en el municipio, que abarca parte del municipio y parte de Quelepa y San Miguel. Hacen la rotonda a mano izquierda, ahí está la señal que dice para lo que es el casco urbano. Llegando al parque central del casco urbano, es la primera derecha. Al fondo de esa calle van a encontrar ya lo que es el turicentro. Pronto vamos a comenzar a hacer las señalizaciones necesarias. ¿Cuánto hay del parque para acá? Un kilómetro, un kilómetro. Eso es lo que hay del parque central. Calle adoquinada. Estamos trabajando en poder arreglarla, en poder pavimentar completamente. Pero es un proceso. Recordemos que esta administración, tenemos seis meses ahorita, pero estamos trabajando en poderles pavimentar la calle para que la gente tenga mejor acceso a lo que es la piscina. Usted habla de seis meses de estar trabajando ya al frente de este municipio de Mancoagua. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cómo encontró usted esta municipalidad? ¿Y cuáles son esas proyecciones que podemos contarle así aprovechando esta entrevista, don Avilio? Bueno, de la manera como encontramos, creo quizás, para resumirlas en cuentas, destrozada una municipalidad, quizás como la mayoría de las municipalidades que quedaron antes de que nuestro presidente Nayib Bukele tomara posesión, bueno, después de que tomó posesión durante su tiempo, pero antes de que entrábamos nosotros bajo su mandato, la mayoría de las alcaldías se encontraron en deplorables condiciones. Esta piscina, como digo, estaba abandonada. Aquí, antes de nosotros entrar, en la piscina se reportaba máximo de 1.200 dólares al mes que se recaudaba de fondos para la alcaldía. Ahora estamos reportando un promedio de 4 o 5 mil dólares cada mes. Entonces, el cambio que se le ha hecho ha sido mayormente visual, ¿verdad? Para que la gente venga a ver algo limpio y atractivo para ellos. Estamos proyectándonos en crear un turicentro, como les dije al principio, a nivel 1, ¿verdad? Primera clase. Pero con eso, pues, estamos entrando con lo que son las diferentes entidades del gobierno que trabajan con nosotros. También tenemos el desarrollo de lo que es la infraestructura, totalmente deplorable. Estamos tratando de la mejor manera poder llegar a todos los cantones, a los 12 cantones del municipio de Moncagua, y poderles arreglar las calles. Estamos ahorita trabajando con los agricultores, tratando con ellos, arreglando las calles para que tengan acceso a colectar su producto, de lo que ellos han sembrado. Estamos también trabajando de la mano con todas las entidades gubernamentales, es decir, salud, educación, seguridad y deporte, con INDES. Entonces, estamos trabajando con todos ellos. Nos estamos proyectando para un desarrollo que sea duradero, no algo que solamente venga por el tiempo que vamos a estar acá. Esperamos de que la población nos entienda, de que estamos trabajando poco a poco, pero encontramos una municipalidad con 16 centavos. Entonces, sin electricidad, una alcaldía sin electricidad. Todo eso lo tuvimos que nosotros solventar para poder ahorita estar donde estamos. Es un proceso bastante, diría, tedioso, pero lento, pero queremos hacer las cosas bien. Así que estamos trabajando en todo eso para levantar de nuevo a Moncagua, y que nuestros amigos, familiares, porque tengo muchos familiares allá en Washington, vengan y disfruten, pues que vengan a disfrutar aquí a Moncagua, y que sea aquí donde ellos quieran visitar y quieran quedarse aquí con nosotros. Ya para finalizar nuestra revista, ¿cuál sería, digamos, su mensaje para la población, digamos, de su municipio, así como aquellos que nos están sintonizando, ya que hoy estamos a unos días de cerrar, pues, el año 2021? Bueno, el mensaje para la población moncahuense es que me tengan paciencia, que tengan paciencia con la nueva administración. Estamos tratando de la mejor manera de poder levantar un municipio que ha sido destruido por los últimos 30 años, un municipio sin progreso por más de décadas, por decirlo así. Estamos esperando de que con el apoyo de las comunidades que están aquí, así también como las que están en el extranjero, nos sigan apoyando de la manera como nos han apoyado. De mi parte, voy a dar todo lo posible. Trabajo es lo que vine a ofrecer, y es lo que voy a hacer para poder trabajar con todos mis, con ciudadanos moncahuenses, y a la vez también invitarlos, ¿verdad? Que vengan y vean qué es lo que se está haciendo. Que no solo estén escuchando lo que la gente les está diciendo, pues que vean, que se informen. Nosotros también en la alcaldía estamos siempre dispuestos para recibirlos y poder platicar, a responder cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de pregunta que tengan. Pero mi intención más que todo es que Moncahuá vuelva de nuevo a tomar primeras planas como lo teníamos hace mucho tiempo, pero que hubo un lapso de tiempo donde nos caímos totalmente. Es tiempo de levantarnos y juntos lo vamos a lograr. Desearles que para esta Navidad estén seguros, que estén tranquilos, que lo disfruten en familia, y pues que sea una de las Navidades más felices que vamos a tener. Aprovechando también ya para cerrar, ayer yo conversaba con don Noel, al alcalde de Quelepa, y nos decía que hay una buena relación entre varios municipios con las municipalidades. ¿Cómo lo ve usted? Es algo que pensé que era algo que se daba siempre, ¿verdad? Por eso nosotros quizás como nuevos gobernantes, no nos sorprende porque la comunicación la traemos y la relación que tenemos la traemos desde hace mucho tiempo. En campañas nos unimos más, firmamos un convenio de cooperación entre todas las municipalidades cercanas, con Noel, mi gran amigo, Juancito de Lolotique, José Mexicano de Chinameca, Carlos de Nueva Guadalupe, en fin, toda la zona norte de aquí de San Miguel. Nos reunimos y hablamos y queremos el mismo desarrollo en conjunto para todos los municipios. Hablando con Noel, la otra vez estábamos, cuando les propuse a la DOM, el arreglo de la calle en conjunto con Quelepa, fue algo que también ellos se quedaron un poco así como admirados, porque nunca hemos visto escuchar de un alcalde que hable de que queremos también lo otro para el otro municipio. Nosotros tenemos esa relación y es creo que porque traemos el deseo de trabajar, traemos el deseo de que nos superemos juntos y que Quelepa crezca es alegría para mí, igual que Moncagua crezca es alegría para mi amigo Noel, así también con todos los municipios de aquí alrededor. Así que esa relación sé que la vamos a mantener por siempre y esperamos que seamos ejemplo para cualquier otro representante gubernamental que quiera venir a ser alcalde en este municipio, que en unión, en conjunto, somos mejores. Bueno, Adilio Torres, ¿no? Sí, Adilio Torres. De esta forma hemos conversado y por seguridad, con el nombre de él, pues lo vuelvo a consultar, Adilio Torres, acá en el municipio de Moncagua, en este lugar denominado El Capulín, Turicento, El Capulín, ¿verdad? Un lugar muy, 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 muy acogedor, no vamos a tener la oportunidad de probar las aguas, pero voy a regresar con mi familia. Así es, lo invito, desde su tiempo, tome su tiempo, vaya por las cuevas, hombre, un ratito, aunque sea. Invitarlos también a todos aquellos moncahuenses y a los no moncahuenses que nos ven en el exterior, a todos mis amigos en Maryland, Washington y Virginia, les cuento, pasé 32 años viviendo en aquella área, así que a mi familia que están por allá, que pasen una feliz Navidad, si no los veo en esta Navidad, pero mis intenciones son de estar allá con ellos y compartir, decirles pues que estoy muy agradecido y que estoy muy contento de estar aquí en Moncagua. Bueno, de esta forma, pues hemos hablado con don Adilio Torres y volvemos a nuestros estudios, gracias a nuestros patrocinadores, que sin ellos, pues no sería posible, pues estar en este lugar haciendo esta transmisión. Gracias a C.C. Vera Alfaro en cámara, se despide de ustedes, Balthazar Ventura, Gerardo, volvemos contigo allá en los estudios. Superior Staffing Solution le ofrece la oportunidad de empleo que usted necesita. Lo colocamos de inmediato y velamos por que usted tenga el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tiene transporte, no se preocupe, nosotros nos encargamos de que llegue a su lugar de trabajo. Superior Staffing Solution, ofreciendo oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Nuestros agentes están listos para darle una cotización gratis. Llámenos al 240-289-3200, 240-289-3200. Aquí, en López & Company, somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com. ¡Gracias! 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 Dile Diosa es Agripe y tos Consanatos, que reduce rápidamente la fiebre. También hay para niños. Consanatos Paranatos Máximo Poder Antigripal Aquí comienza la calidad de un producto 100% natural. Fruto del esfuerzo del campo y el sudor de quien trabaja la tierra. Por eso del campo hacia tu mesa, elige siempre la mejor harina de maíz Y sorprende con los mejores platillos El toque perfecto que va desde el campo hasta tu mesa Es harina más sabrosa El sabor de tus recuerdos Megamar Chilum Con mejores especiales Mejores ofertas Más de 50 mil pies cuadrados de productos Un mega parqueo Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road En el Chilum Shopping Center Ahora te esperamos en Megamar Chilum Porque somos los mismos